Hace días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma más el quince de propina no es que sea el alcohol la mejor medicina pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa sueños de habitación de un hotel de carretera y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta ruedan por el poción de mi cama ya desierta es la mejor solución para el dolor de cabeza hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Gracias por ver el video